Ya se demostró que este güey es un corrupto, un ratero, que es igual o peor que los anteriores. Ya nada más sus súper encandilados le creen. En este caso, y pareciera pues que estamos viendo solamente una mínima parte, son 142 millones de pesos, los que se desviaron a través de Carrejín para la compra de azúcar, pero el monto desviado, o al menos no aclarado, de Segalmex, supera los 15 mil millones de pesos. Esto es el monto más alto en la historia del país, desde que se toma conciencia de los robos que lleva a cabo, o los desvíos que llevan a cabo funcionarios, o probables desvíos que llevan a cabo funcionarios. Y quiero remarcar esto, presidente, porque durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se dio el caso de la estafa maestra, la llamada estafa maestra. Fueron alrededor de 7 mil 500 millones de pesos entre 11 dependencias. Aquí es una sola dependencia y más de 15 mil millones. Y no vemos a alguien que caiga. En el caso de esta estafa maestra tampoco vimos a nadie que pagara por esos recursos. No se recuperaron. Es la historia de siempre, presidente, de que no hay castigo a responsables del saqueo al erario. ¿Qué va a pasar en estos casos? Preguntarle primero, si me lo permite. Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta, que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales. ¿Cómo la ven, amigos, a este farsante? A este farsante, a este mentiroso, a este encandilador. Ya nada más sus encandilados, solamente ellos creen que está combatiendo la corrupción. Solamente ellos. Solamente sus encandilados le creen que no son iguales, que no es igual a los anteriores. Porque, pues no van a arrestar, ni van a culpar a peces gordos. No lo van a hacer. Van a ir, como les dije en un video anterior, van por chivos expiatorios. Eso de lo que se quejaba Obrador en los gobiernos pasados. Que lo que hacían los gobiernos anteriores, que iban por los gatos y no por los jefes y todavía dice que no son iguales. No son iguales. Tiene razón. No son iguales. Son peores. La estafa maestra fueron 7 mil millones de pesos. Esta estafa de Segalmex lo duplicó. Son el doble de corruptos, son el doble de rateros y son el doble de embabucadores. La estafa maestra 7 mil, está más de 14 mil el doble. Este güey es el doble de embaucador, el doble de mentiroso y el doble de ratero, el doble de corrupto que los demás presidentes anteriores. Este cuate ya está en la lona, amigos. Este cuate ya está acabado. Solamente sus súper encandilados son los que le creen. Y todo lo esconde. Todo lo pone debajo de la alfombra. La basura, amigos, va debajo de la cama. Y ahí se queda mientras Obrador está en el cargo. Así es. Ahí se va a quedar la basura, debajo de la cama. ¿Por qué puede hacer eso? Pues porque hay millones de tontos que le dan su apoyo. Tan simple como eso. ¿Cuál es la única respuesta de siempre que tiene y le creen sus encandilados? Pues le dicen, oiga, señor, aquí fíjese que encontramos aquí una cosa que desfalcaron dinero, aquí se están robando. No, no, no. ¿Y qué va a hacer? Pues, ah, la respuesta. No hay impunidad para nadie, ni para su esposa, ni para sus hijos, ni para sus amigos. Eso es lo que responde. Con solo el hecho de que él diga no hay impunidad, los súper encandilados ya le creyeron. No hay impunidad para nadie, dice. Y a todos, oh, no hay impunidad para nadie. Oye, fíjense, lo dijo el cabecita blanca, no hay impunidad para nadie. Y con eso basta, con su palabra basta. ¿Y por qué puede hacer esto? Pues porque hay millones de súper encandilados, súper tontos que le creen y le dan su apoyo. Tan simple como eso. La respuesta de siempre. No hay impunidad. Y atacar a la prensa. Eso sí, atacar a la prensa. Esas son sus estrategias. Desmentir al mensajero y atacarlo hasta aniquilarlo. Pero, amigos, esa estrategia no le va a durar por todo el tiempo. Este cuate ya está en la luna, ya está acabado, son puras patadas de ahogados. Ya se demostró que es un corrupto, un ratero, que es igual o peor que los anteriores. Y ya nada más sus súper encandilados le creen. Porque los mexicanos que piensan, que analizan y que están viendo y que no son tontos, ya nadie le cree. Este güey es lo doble de corrupto que los gobiernos anteriores, que los presidentes anteriores. Si Peña Nieto era corrupto, este güey dijo, quítate que ahí voy. Si Peña Nieto era corrupto, este güey dijo, quítate que ahí va a durar por todo el tiempo.